No me siento lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando